Costa Rica inicia la jornada electoral 2022 en América Latina. Este domingo 6 de febrero los costarricenses irán a las urnas para elegir un presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Acá te presentamos cinco puntos para entender estos comicios. Por primera vez desde 1930 se presenta un total de 25 candidatos para la presidencia, una cifra récord que según analistas ha contribuido a aumentar el número de indecisos que sobrepasa el 30%. De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Los aspirantes han priorizado el tema de la corrupción en sus campañas, sobre todo luego de algunos recientes escándalos que involucran presuntamente a entes del Estado. En estas elecciones existe la posibilidad de retorno al poder de uno de los dos partidos tradicionales, Liberación Nacional, representado por el expresidente José María Figueres y Unidad Social Cristiana, cuya candidata es la ex vicepresidenta Lineth Saborío. Ambos se encuentran en los primeros lugares de preferencia en las encuestas. Sin embargo, todo apunta a que ninguno logrará la victoria en la primera vuelta. Otro candidato que se ubica entre los favoritos es Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. El actual partido de gobierno, Acción Ciudadana, transita su segundo periodo consecutivo en la Casa Presidencial. Lidera el destino de Costa Rica desde 2014, bajo los mandatos de Luis Guillermo Solís y ahora con Carlos Alvarado Quesada. Fundada en el año 2000, nace como una apuesta para romper con el bipartidismo tradicional. En estos comicios, el PAC, o Partido Rojo y Amarillo, está representado por el diputado Welner Ramos, quien ostenta menos del 1% de intención de voto, según las encuestas. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, más de 126.000 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto por primera vez. Un número que resalta un padrón electoral de 3 millones y medio de personas para elecciones de este 2022. Cifras del Centro de Investigación y Estudios Políticos dan cuenta de que los indecisos puntean en esta jornada con un 42% de mujeres y 39% de hombres. En Costa Rica no existe la reelección consecutiva, por lo que si un presidente saliente desea volver a postular su nombre, deberá esperar al menos un periodo. Para obtener la victoria en primera vuelta, el aspirante debe obtener más de 40% de los votos válidamente emitidos. Para este año, se tiene previsto una segunda vuelta para el domingo 3 de abril.